Le vamos a dar la bienvenida a Omar García de Garbata Automotores para conocer cómo se viene moviendo específicamente el mercado automotor en lo que es el segmento de usados. Porque es algo que se está eligiendo mucho, teniendo en cuenta que por ahí el cero kilómetro cada vez queda más lejos o los planes de ahorro también tienen unas cuotas onerosas y están siendo sobre todo los usados jóvenes, como se les suele decir. Bueno, algo atractivo para el mercado. Omar, bienvenido a la radio del Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Cecilia, buenos días, Andrea. Todo bien. Bueno, contanos un poco cómo está la situación al día de hoy, recordando que fue uno de los rubros que estuvo muy parado también. Sí, fue un rubro que estuvo muy, muy parado en plena pandemia cuando tuvimos salvado el negocio. Recuperó un poquitito, pero está falta de vehículos ahí. O sea, como no hay entrega mucho de cero kilómetros, el usado también repercute porque, bueno, la gente por ahí no los larga y cuesta conseguir los... los 2019, 2018, son vehículos que no se consiguen mucho para reponer. Tenemos alguna de las noticias, de los informes, precisamente del mercado automotor. Argentina es un país particular y, por lo que tenemos entendido, en lo que ha sido 2020, tener un usado fue mucho mayor negocio porque le ganó el valor de la inflación. ¿Cómo se hace este tipo de cálculo y de medición, Omar? Sí, yo, en el 2020 el vehículo aumentó más, mucho más que cualquier otra cosa, que el dólar, que a pesar de que se fue y que volvió a un precio de 140, 145 pesos, convino más tener vehículos que tener en peso o en dólares o en un plazo fico, lo que sea, a pesar de los costos de patente y los costos de seguro y demás, convino mucho más tener un vehículo. ¿Y hoy cómo es conseguirse? ¿Consiguen los autos? Uno es como que ha perdido el valor de referencia. ¿Eso lo notan ustedes que por ahí en un lugar el precio es uno, en otro lugar es otro? El tema de la inflación hace esto, ¿no? Perder un valor de referencia. Sí, sí, la gente ha perdido valor de referencia. Nosotros lo tenemos que actualizar permanentemente y hemos visto gente que por ahí por no tratar de chequear los valores o demás, o se quedó con un valor anterior, por no asesorarse con una agencia o algo similar, ha vendido y cuando sale a comprar puede reponer un 60% del auto. No repone ni el mismo vehículo que había vendido. Lo vimos mucho en los fines del 2020 y los primeros del 2021. Claro. Por lo general lo malo el usuario, a ver, y a manera de ejemplo, si quiere comprar un vehículo también dentro de la gama usado y entrega un vehículo 2015, ¿a qué año llega en un valor, digamos, que pueda ser razonable o hasta cuánto se estira el bolsillo? Mirá, los vehículos que normalmente se están vendiendo hasta un millón y medio, por ahí, se están vendiendo bien y bueno, por ahí sí tendría que llegar ese valor de acuerdo al vehículo que tenga y demás, obviamente. Nosotros estamos dando una línea de crédito bastante buena también que por ahí ahora, ahora, en estos últimos 20 días más o menos, que hemos colocado unos créditos, porque la gente se volvió a animar o porque vio lo que subió el auto usado, obviamente, ¿no? Se volvió a animar y lo encara, digamos, al crédito como para siempre en cuota fija y peso, obviamente que el lugar no lo quieren para nada. ¿Créditos qué? ¿Créditos bancarios? ¿Créditos prendarios? ¿Créditos personales? ¿Ustedes como negocio? Normalmente lo que están tomando en este momento es el crédito bancario, porque es a más largo plazo que lo que nosotros le podemos ofrecer. ¿La tasa es conveniente? O sea, la tasa es cara, todas las tasas son caras, pero dentro de los créditos personales y demás, está un poquitito más barata, entonces la gente por eso accede. Si una tasa de crédito personal está al 55, 56%, está valiendo una tasa del 46, 47. No estoy justo en mi oficina para decirte exacto, pero aproximadamente son esos números. ¿Una línea o algún modelo específico que la gente por ahí busque más, se incline más? El auto mediano busca calidad de vehículo. Bueno, son dos cosas, kilometraje y calidad del vehículo. Va viendo lo que llega, por ahí hay autos que se le hacen imposible aunque quisieran llegar, ¿no? Pero lo que más busca es un auto intermedio y calidad y kilometraje. Son factores fundamentales. ¿Qué es lo que busca a la hora de comprar un auto cuando va una mujer o cuando va un hombre a comprar? ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpame. ¿Qué? No, es que no... ¿Qué diferencia a la hora de comprar, de ir a comprar un auto? Cuando va el hombre, ¿qué pide? Y cuando va la mujer, ¿qué pide? No, la mujer es la que más busca calidad. El hombre por ahí es más fanático de alguna marca o de algún tipo de vehículo por distintos motivos y la mujer sí o sí busca calidad en el valor que busque de vehículo sea un valor de 600 o 700 mil pesos que hay muy poco ya en esos valores con pocos kilómetros pero en realidad busca calidad sí o sí bien el auto no tenga nada ningún este ningún este ni mucho kilometraje ni ninguna razón nada Omar, la gente también hace esto o compara en decir la verdad que antes que pagar una cuota de un cero kilómetro si me inscribo en algún tipo de plan prefiero sacar un crédito o sea, ¿es la opción que por ahí se baraja mejor para aliviar el bolsillo? Sí, la gente lo que está tomando es cuota fija y en pesos porque los planes por ahí bueno, son muy lindos pero como el vehículo aumentó tanto la gente se tuvo que deshacer de esos planes ¿sí? para no poder pagar la cuota aumentó tanto el vehículo en un año que si estaba pagando 10 mil pesos por ahí se le fue a 30 mil la cuota entonces hay mucha la diferencia y por eso ahora se está abocando a tener el auto ahora y con una cuota fija y en pesos Omar, a la hora de buscar un auto ¿se fijan a partir de qué modelo pagan una patente más cara por el tema del mantenimiento? ¿o no es tenido en cuenta eso? Sí, sí, sí hoy es tenido en cuenta la patente, el seguro todos los gastos que tenga el vehículo y la gente se asesora si es más cara o no más cara la parte de mantenimiento del vehículo digamos ¿en algún momento se pedía que fuera gas porque era más económico? ¿en otra época fue diésel? ¿ahora no hay importancia? ¿no hay diferencia? ¿o siguen buscando eso? siguen buscando nafta en este momento se busca nafta bien gas poco a lo ser que bueno que sea alguien que viaje o algo por el estilo alguien puntual pero están buscando nafta y diésel se está perdiendo vamos a recordar que estamos hablando con Omar García de Garbata Automotores ¿qué pasa también con el importado? ¿no? porque bueno en determinado momento con el movimiento del dólar se vio como en muchos casos un descenso del valor en dólares de los vehículos ¿cómo está hoy eso? mira con respecto al valor de lo nacional en realidad hoy está barato un importado ¿sí? quedó a un precio razonable en comparación de un vehículo nacional ¿pero el tema mayor cuál sería? digamos los repuestos que por ahí alguien dice no, mejor me quedo con algo de acá que consigo más fácil es otro público el que compra un auto importado en general es mucho más caro el mantenimiento y gente asalareada normalmente no se inclina porque no sé si una óptica vale 10.000 pesos de un vehículo X de un auto importado de alta gama vale 30 entonces se fija ahí el seguro más caro la patente más cara entonces bueno pero el sector de gente que busca ese tipo de vehículos hoy le conviene en cuanto a la parte de precios y Omar ¿cuál es el color preferido? a la hora de decir bueno este me gusta pero si me conseguís en tal color ¿cuál es el color preferido? yo le normalmente lo que me piden mucho son gris plata y blanco son los colores que más más te piden los negros que en una época eran el top ya no no lo busca la gente este y los colores oscuros tienen su su candidato no 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 es lo que busca normalmente la gente sino busca más colores claros que oscuros claro y la proyección un poco más para lo que resta del año ¿cómo cómo creen que se va a manejar el mercado teniendo en cuenta que bueno siempre está atado a las cuestiones más macroeconómicas si yo creo que está bastante atado mucho a la si hay entrega de vehículos cero kilómetros que eso nos va a permitir mover un poquito más el usado pero es un semana a semana esto todas las semanas tienen que chequear un montón de cosas para ver cómo va a encargar la semana ni siquiera el mes antes decían bueno este mes tenemos una proyección de cantidad de autos ahora es casi semana a semana yo creo que si si mantienen esas tasas y si hay un poco más de entrega de nuevo no vamos a volver a lo que será antes pero vamos a mejorar un poquito hay incertidumbre digo trabajar así ¿no? semana a semana esto de hoy el precio es por hoy mañana no sé no sé qué precio te voy a dar es tremendo eso ha cambiado tanto que bueno por ahí va gente que se ve que ha ahorrado en dólares y que se se siente entre comillas perjudicado porque el valor de hoy que no llega tiene que poner mucho más dólares para comprar el vehículo y ve que se le va aumentando y realmente si es una incertidumbre para ellos para nosotros como vendedores no pues no nos gusta decir bueno no mira este precio te lo puedo mantener hasta mañana al mediodía por la duda y ya después no no es antipático pero no tenemos otra opción te agradecemos muchísimo como siempre tan amable de tantos años dedicado a esto que eso genera una gran confianza en toda la clientela gracias por este paso por la radio del canal del eco muchísimas gracias a ustedes un saludo a todos muy amable buena jornada Omar García de Garbata Automotores bueno trayéndonos un poquito como es la realidad del sector del mercado inmobiliario que se está moviendo en este segmento del usado el usado más joven se buscan autos hasta un millón y medio de pesos hasta ese tope por ahí se estira un poquito la persona que quiere ir a buscar una unidad y sobre todo se está utilizando como herramienta el crédito bancario que es el interés menos oneroso podemos decir dentro de todo lo que se puede declarar lo menos malo